Dice, te ha dado la siguiente reacción química, sin ajustar, hombre, broma, porque la van a ajustar, ya vamos, que regalen esa electricidad, ya. ¿Vale? H3PO4, sería cirótoposfólico. Bueno, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo ajustas tú? ¿A voleo? No. A mí no me vale. ¿Vale? Yo uso el método de los coeficientes. Os pongo aquí A, B, C, I. Y ahora pongo todos los átomos que intervienen, ¿vale? Hidrógeno, fósforo, oxígeno, sodio y brógeno. Hidrógeno, fósforo, oxígeno, sodio y brógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 3 por A, 3. ¿Cuántos fósforos hay aquí? 1 por A, A. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 4 por A, 4A. ¿Cuántos sodio hay? B. ¿Cuántos no hay? B. Y hago lo propio A. ¿Cuántos hidrógenos hay? C más B. ¿Cuántos fósforos hay? B. ¿Cuántos oxígenos hay? 4C. ¿Cuántos sodio hay? 2C. ¿Cuántos brógenos hay? B. Y entonces, ¿verdad? Algunas ecuaciones chulísimas. ¿Vale? Este no me vale, por ejemplo, o esta la hay una que es. No, 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 no. ¿Vale? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y lo bueno de estas ecuaciones es que yo le puedo dar valor que me dé la gana a la otra que me dé la gana. No, 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 no. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Yo puedo decir que A vale 1. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Yo la empiezo a despejar. Si A vale 1, esta no me vale igual que esta. C vale 1. 3A es igual a C más D, o sea que 3 por 1 es igual a 1 más D. Con lo cual, D vale 2. Si D vale 2, B vale 2. Y si D vale 2, 2 es igual a 2C, con lo cual, C vale 1. Y yo tengo el numerito. A vale 1. B vale 2. C vale 1. Y D vale 2. Y ahora tengo... ¿Cómo te queda? ¿Tú lo haces así o no? ¿Cómo? ¿Entonces cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? En el premio, ya no digo nada. ¿Tú me estás diciendo a mí? Que si no te han explicado este método. En todos los años que yo he visto y sí. ¿Entonces? Sí, ¿no? ¿Pero tú cómo has juntado? Sí, con Isabel contamos y ponemos en otro lado y así. O no lo explica, porque cree que no lo vais a entender, o no lo explica porque ya se la olvida. Creo que no... Yo teniendo un método lo voy a usar, pero vamos. Dice que además que yo tiene su librillo y ella es la que sabe, ella es la que tiene la posición y se la ha sacado. ¿Sabrá más que yo? ¿O no? Hay tres formas, a través del perfil. Bueno, y me preguntan, ajustala y empiezan a preguntar, ¿cuántos gramos se obtienen si tengo 100 ml de ácido fosfórico? ¿Y con las igualdades notables, con las identidades notables? 2,5 molars. 100 ml. Ah, 40 gramos de brómulo de sol. Tengo 40 gramos de esto. Bueno, primero voy a calcular los gramos que son de estos, ¿no? Los moles, me digo. Lo voy a hacer lo que hago. ¿Qué hago? Tenemos los de polímero. Los moles, ¿no? Los moles. Los moles. Ahí es. El número de moles, la molaridad por el volumen, sería 2,5 por 0,1. Tengo 0,25 mols. 4,25 mols. O sea, tengo 0,25 mols de esto, 40 gramos de esto. ¿Qué hago con esto? Algunos moles, porque aquí me sobra algo seguro. O lo hago por gramos. ¿Qué es el gramo que lo vas a hacer? Pues te voy a calcular los moles de esto, ¿no? Vale. ¿Cuánto pesa el bromo? ¿Y el sol? ¿Esto pesa? 23. La cantidad es muy fácil. Es así. Si tú ves que hay quien quiera, por ejemplo, una X. Yo te he dicho que esto es así. Vamos a sacar factor común. Entonces, a ver, en 0. En ese caso, yo acabo de desconectar bien. Ayúdame. Voy a sacar factor común. No voy a tomar factor común. Lo que es lo que estoy haciendo es lo que puedo hacer. Bueno, vamos a tomar. Hay 3,2,1,2. No voy a sacar factor común. Lo que está haciendo es lo que hay que hacer. 103 Vamos a ver Tengo este problema De esto tengo 0,25 moles Y de esto tengo 0,936 Esto es un problema De reactivo limitante ¿Te suena, no? Que no sé cuál Vamos a ver Si uno de estos Reacciona con dos de estos Con 0,25 Tiene que reaccionar 0,50 Como no tengo bastante Tiene que ser que Reacciono la mitad Es decir, va a reaccionar 0,389 Pero esto es X X se va a poder Y X3 Entonces reacciona ¿Vale? 0,194 de estos Y los 0,356 Entonces sobra ¿Pero a qué hora te han sentido? ¿Cómo sabemos que reacciona No hay X4? Porque Alguna regla de 3 ¿Que no se te quedó? ¿Que no se te quedó? Que me quedó Ah, que se te da Que se te da Si un mole No me refiero a que me he quedado Ah, no Ya sé 3 creo 4 Bueno Volvemos a Reacciona con dos moles De El 2 De los muro jódico Y tengo 0,358 Y empiezo con que de menos 1 Más con menos Menos 4 X de esto En la mitad Que es que todo Empiezo entre 2 ¿Vale? 1 Claro Pues 0 ¿Y ves ahora? Vamos a ver con el 1 4 menos 4 0,056 ¿Ves? Ahí hemos hecho la diferencia ¿No? Sí Bueno 2 Bueno 4 O sea 3 Menos 1 Más 4 Menos Y me preguntan ¿Cuántos gramos de esto se obtiene? ¿Cómo lo que has puesto? Ya tengo otro Este pasa Pues yo sé lo que reacciona Esto reacciona el 0 ¿Vale? ¿Vale? Entonces es lo mismo Sí Vamos a ver lo que me está quedando aquí 2 moles Esto es X Entonces Esto es X al cuadrado Glóbuloso Y lo que me queda es 4 X al cuadrado Menos 1 Dan un mol De Ácido Fosfórico De sodio Pues ve comprobando siempre lo que te va quedando aquí ¿Por qué? Por supuesto que sí Que se puede seguir Pero si ves a mí Opa Te das cuenta de que esto es Entonces Venga Esperamos El 107 Es sobre esto Es la diferencia La resta De cuadrados Y el día va a ser 4 es Por la mitad 0,124 Y Sí, sí Y aquí en el otro lado Diría el 1 Me piden los gramos ¿Tú lo ves? Pues los gramos que yo Multiplicamos Este 0,124 Y no por 1 Luego Automáticamente Por esto ya 2 sodio Lo terminas de De descomponer 2 sodio Un hidrógeno Un fofa Cuando llegues Cuando llegues O sea Cuando llegues A un nivel En el que ya tienes Aquí un cuadrado O bien miras Si puedes Tener la universidad notable O incluso Hay veces que Se resuelve Como si Pero una cuestión Segurada Cuando llegues Aquí También puedes Continuar Por tu fin Pero ve teniendo Cuidado Ojo ¿Vale? No pasa Lo menos Que puede ser Igual